Bueno, buenos días a otra sesión. Hoy es miércoles 22 de abril y yo sigo publicando. Hoy tenemos con nosotros a mi compañero Rubén Alba Ruiz, que trabaja conmigo en la Espino S3 Métrica, nos dedicamos a cuestiones de evaluación científica, a prepararse a señas, a acreditaciones, y él lleva la parte de evaluación institucional, se dedica a hacer informes de consultoría, informes bibliométricos para evaluar instituciones, aquí también está toda gente. Y bueno, también estudió conmigo la carrera de documentación y por tanto es experto, más que experto en fuentes de información, sobre todo en el manejo de las grandes bases de datos bibliográficas como Web of Science y como Scopus. Hoy nos va a dar una clase que él suele dar habitualmente en varios cursos que damos, en la universidad, sobre todo en la escuela de Pogrado, también en farmacia, ¿no? Pero Rubén, para la elaboración de ATFM, sobre ecuaciones de búsqueda, que es un aspecto importante que tenéis que controlar bastante. Habéis visto que en el curso, por ejemplo, de cómo se relaciona la revista de impacto, es fundamental que sepáis hacer ecuaciones de búsqueda para identificar aquella revista que publica sobre vuestra toma de investigación. También es importante saber cómo elaborar ecuaciones de búsqueda para seleccionar temas y identificar temas punteros de vuestra área en los que podáis tener interés o en los que podáis querer publicar posteriormente. Y también es importante, sobre todo, que creo que el aspecto que se va a centrar, sobre todo Rubén, que las ecuaciones de búsqueda son importantes para ese apartado de recopilación bibliográfica que tiene toda investigación científica. Bueno, os voy a enseñar cómo hacer ecuaciones, os voy a enseñar acá el lenguaje booleano, cómo combinar operadores, y imagino que será un curso bastante práctico. Bueno, Rubén, te voy a dar la palabra, voy a dejar de presentar, por aquí voy a quitar la presentación, un momentito, a ver, que tengo aquí, mira de ventana. Venga, Rubén, para allá podés compartir pantalla, muchísimas gracias por participar, ya creo que te vas a casi profesor fijo, ¿no? Bueno, porque creo que tienes otro curso la semana que viene también. Sí, sí, gracias por dedicar tu tiempo a que yo sigo publicando y compartir tu conocimiento aquí con todo el grupo. Muy bien, pues te dejo. Bueno, buenos días a todos y a todas, ya buenas tardes casi para algunos. ¿Sí, Dani? Veo como, no sé si lo verá todo el mundo, pero veo como mucha placer, no sé. A ver, parpadea, sí, está parpadeando. A ver, desactiva, a ver, desactiva la otra vez y comparte. La presentación, a ver, se ve como parpadeando, Rubén, un poco loco. Pues, a ver, comparte. De esta manera, lo que no comparta, no comparta aplicación, comparte pantalla completa y maximiza la presentación del PowerPoint o el PDF que tengas, que creo que eso no parpadeaba. A ver, prueba. A ver, ¿se ve ahora la pantalla? No, ahora no vemos todavía nada. Ahora está parpadeando. Ahora no, ahora se ve el PDF, ¿vale? Sí, ya se ve bien, ¿vale? Si pones, amplíalo. Perfecto, ahora sí ya está perfecto, Rubén, ya tiene ahí la pantalla. Venga, pues, te dejo, ¿vale? Vale. Un saludo para todos y todas. Bueno, buenos días de nuevo. Muchas gracias también por la oportunidad que me ha ayudado para poder presentar este taller. Normalmente, eso, como decía Dani, este tipo de cursos suelen ser más extensos, ¿no? En el tiempo, ¿no? Pero, bueno, vamos a intentar en esta hora y media poder presentaros cómo elaborar una estrategia de búsqueda, sobre todo a la hora de enfrentarnos a nuestro trabajo de investigación, ¿vale? Los contenidos de este taller van a ser muy básicos, ¿vale? Os vamos a enseñar cuáles son las técnicas que utilizamos nosotros para elaborar la estrategia de búsqueda, cómo elaboramos esas ecuaciones de búsqueda. Y los campos donde nos vamos a basar, o las bases de datos donde vamos a tratar de llevar esta estrategia de búsqueda, vamos a utilizar sobre todo ahora mismo dos bases de datos. Bueno, una base de datos biomédica, la base de datos de Parme, y una base de datos multidisciplina, como puede ser, bueno, o sea, ya. Esta base de datos, luego, la estrategia de búsqueda que vamos a emplear son aplicables a otras bases de datos, ¿vale? De todas maneras, vamos a intentar ver diferentes bases de datos, porque dependiendo del área en la que vosotros trabajéis, pues, o utilizaréis una base de datos, ¿vale? Si bien sea de biomedicina, de ciencias sociales. Y lo que vamos a intentar ver es cómo recuperamos. Eso es cuando realizamos una estrategia de búsqueda, cómo localizamos unos registros y esos registros, cómo los podemos guardar en una biblioteca personal. Pero eso lo veremos en nuestro taller, ¿vale? Ya hemos visto algo parecido con nuestro compañero Javier Cantón, Zotero, el gestor de referencia Zotero. Entonces, el siguiente paso que daríamos nosotros va a ser cómo luego gestionarlo a través de software Mentelec. ¿Por qué es tan importante la elaboración de una estrategia de búsqueda, ¿vale? Normalmente, eso, nosotros cuando nos enfrentamos a un trabajo de investigación, la fase de nuestro trabajo de investigación requiere varios procesos, ¿no? Tenemos que decidir el problema y diseñar la investigación, recopilar los datos, tratarlos, comunicar el trabajo a través de la publicación. Y todo ese proceso es gracias a la búsqueda de información, ¿vale? ¿Cómo realizamos esa búsqueda de información? Esta es una imagen que yo siempre me gusta poner mucho en los cursos, ¿vale? Viene sacado un libro de investigación y, como veis, el proceso que sigue, la metodología, el proceso de investigación, hay muchos pasos en los que hay que seguir, ¿vale? Y, como veis, el segundo paso para poder llegar a nuestro, o a resolver nuestro problema de investigación, nuestro trabajo de investigación, es la revisión de la bibliografía. Siempre que nos vamos a enfrentar a un trabajo de investigación, lo que tenemos que hacer es hacer una revisión bibliográfica para ver si el trabajo que estamos elaborando lo ha realizado otra persona o no. Y, sobre todo, cuando publicamos un artículo científico, si lo vamos a presentar a una revista, los revisores muchas veces lo que nos van a hacer mucho hincapié es si hemos hecho una buena revisión de la bibliografía para poder publicar este trabajo, ¿vale? Entonces, eso, para que veáis la importancia de una búsqueda bibliográfica. Dentro del proceso de investigación, como no pasemos del segundo paso de la búsqueda bibliográfica de la revisión, nos quedaríamos ahí, estancados, ¿vale? Por eso es muy importante hacer una búsqueda bibliográfica y hacerla y desarrollarla. Porque, bueno, supongo eso, que tendréis todos muchos conocimientos, ya sabréis o habéis trabajado en bases de datos, ¿vale? O conocéis otra base de datos, que normalmente cuando nos enfrentamos a una búsqueda, lo primero que hacemos es hacer una búsqueda básica siempre en el buscador de Google. Esto, aquí os hago una nota bibliográfica, sobre todo, de un libro que hizo en su día Ramón y Cajal, del año 1897, y ya Ramón y Cajal en su día ya hablaba de la importancia de los antecedentes bibliográficos, de que unos buenos antecedentes bibliográficos en una investigación deben ser cuidadosas, ¿vale?, a la hora de buscar esa bibliografía, y la importancia de cuando recuperamos esa información tenerlo como una biblioteca personal donde poder guardar toda esa información. Para que veáis que esto ya desde el año 1897 ya Ramón y Cajal ya nos hacía hincapié en la importancia de esto, ¿vale? Como veis ahí abajo viene la referencia de lo que cita Ramón y Cajal, de lo que publicó en su día Ramón y Cajal, es una obra muy fácil de leer, así que la recomiendo para que le echéis un vistazo, ¿vale? Que por eso, aunque tenga casi 100 años esta obra, sigue estando de actualidad. Vamos ya a Cajal mi hoyo. Este curso, sobre todo, lo vamos a intentar que sea práctico, ¿vale? Yo voy a mostrar aquí la diapositiva para que veáis los operadores, sobre todo, con los que vamos a trabajar. La presentación la he compartido en Telegram, no me ha dado tiempo a colgarla online para poderla compartir a través del chat, pero bueno, ya luego la colgaremos, ya podremos ir, ¿vale? Las consideraciones previas que tenemos que tener siempre que vamos a enfrentarnos a una estrategia de búsqueda bibliográfica, tenemos que saber qué es lo que voy a buscar, cuál es mi problema de investigación, cuál es el trabajo de investigación al que me estoy enfrentando. Ahora mismo eso, como muchos de los que estamos aquí, somos también doctorando y tenemos que enfrentarnos a un problema de investigación, presentar nuestra tesis, de qué trata nuestra tesis. ¿Hay otra gente que ha publicado sobre ese tema, sobre nuestro tema de investigación? Entonces, lo importante es recuperar toda esa información, a ver si hay algo sobre ese tema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? ¿Dónde lo voy a buscar? Eso tendremos que tener presente en qué base de datos publicarlo. Eso, luego más adelante, voy a enseñar los ejemplos de diferentes bases de datos, ¿vale? Por ejemplo, eso, si somos del área de ciencias sociales, me interesa más buscar en base de datos del área de ciencias sociales, multidisciplinares, del área de biomedicina. ¿Cómo voy a buscar esa información? Yo ya sé cuál es mi problema de investigación, sé a qué base de datos voy a enfrentarme y, claro, cada base de datos es de su padre y de su madre y tiene sus diferentes combinaciones, aunque ya casi toda la base de datos ya más o menos son parecidas, ¿vale? Lo que suele ser la interna. Luego, lo más importante de todo es cómo gestionar la información. Aquí en esta sesión no nos va a dar tiempo, como digo, pero eso, vamos en la próxima sesión esta de cómo gestionar bibliografía con Mendeley va a ser el siguiente, ¿vale? Una vez que sabemos cuál es nuestro problema de investigación, tenemos que diseñar cuál es la estrategia de búsqueda, ¿vale? Tenemos que saber cuál es nuestro problema, cuál es el problema definido, los conceptos implicados, si vamos a emplear un lenguaje natural, un lenguaje controlado, ¿vale? Un lenguaje libre, y los operadores booleanos. No sé si os sonarán algunos, pero normalmente existe multitud de operadores, de operadores, ¿vale? Nosotros los que normalmente empleamos son los operadores booleanos, que son, también tienen un cierto año, George Bush fue el creador que hizo estos operadores y sobre todo lo utilizó en el área de la matemática, de la álgebra. eran sobre todo 0 y 1, en términos de informática, ¿vale? Pero eso, como digo, existen multitud de operadores y los que normalmente emplean la base de datos son los operadores booleanos, que son el AMP, el OR y el NOT, ¿vale? Luego cada base de datos tiene sus complejidades y utiliza limitadores, filtros, etcétera. Eso ya lo iremos viendo cuando pongamos lo que hay. Aquí os pongo como ejemplo, yo tengo un problema, un problema para realizar mi trabajo de investigación y tengo una pregunta que resolver. Por ejemplo, aquí os pongo una pregunta que sería realizar alguna actividad física con ayuda a controlar la obesidad en ti. Esa frase, esa pregunta que yo quiero resolver, pues ahí tengo que desglosar una serie de términos, como digo, en un lenguaje natural o controlado. Un lenguaje natural, por así decirlo, libre, es normalmente como hablamos día a día, ¿vale? Y un lenguaje controlado sería más bien a través de los tesauros. Ahora veremos también un ejemplo y sería eso para identificar términos que son más científicos, por así decirlo, ¿no?, que emplean esta base de datos para recuperar la información de manera más directa. Por eso, podemos utilizar una combinación de varios términos, entre un lenguaje natural y un lenguaje controlado. Entonces, cuando tenemos ya los términos identificados en nuestra pregunta de investigación, lo que tenemos que hacer es unir esas palabras mediante operadores. Aquí abajo os pongo como un ejemplo, ¿vale?, y donde hago una mezcla de esos términos mediante los diferentes operadores, el and, el not y los parentes, ¿vale? Esta sería una buena estrategia, una buena estrategia para poderla desarrollar dentro de mi buscador en un base de datos. Bueno, vamos a desarrollar un poquito cuáles son los operadores booleanos, ¿vale? Como digo, normalmente los que vamos a utilizar y los que tenéis que tener ya en mente cada vez que vayáis a realizar una estrategia de búsqueda o una ecuación de búsqueda son los que os digo, los operadores booleanos, que son estos, el and, el lord y el lord, ¿vale? Luego, como digo, existen otros limitadores, pero nos vamos a centrar sobre todo en estos, que son los que principalmente emplean la base de datos. El and lo que nos hace es, imaginaros que tenemos el conjunto de información de toda la red y queremos buscar, pues, cáncer de mama y ansiedad, por así decirlo. Pues, el and lo que me va a decir es que me busquen esos dos términos dentro de un mismo concepto, ¿vale? El lord, lo que me diría dentro del portal de internet, que me busque o una cosa u otra, cáncer de mama o ansiedad, ¿vale? Me da igual que estén dentro de la misma, del mismo trabajo que estén por separado, ¿vale? Aquí lo que no haría el lord sería buscarme el total, el total, ¿vale? El lord, sobre todo, se suele utilizar cuando vamos, cuando empleamos sinónimos, ¿vale? Por ejemplo, neoplaxias o cáncer, esos dos términos, como son sinónimos, como me buscaría un término u otro dentro de nuestra estrategia de búsqueda. Y el lord, por ejemplo, si queremos buscar cáncer de mama y le decimos pero no en hombre, ¿vale? Entonces me diría que es una palabra pero no la otra, ¿de acuerdo? Aquí os desarrollo un poquito más los operadores, como se utilizan este tipo de operadores, ¿vale? Con eso, como tenéis la presentación, ya le echáis vosotros un vistazo y eso, la presentación es más o menos extensa y lo que os nos va a interesar sobre todo es cómo utilizar este tipo de operadores en la base de data. Aquí tenemos el lord, ¿vale? Como sería, o como lo utilizaríamos como dentro del conjunto de información dentro de internet. Esto sobre todo nos sirve en operadores booleganos, sirve sobre todo en tal y como está hoy la era de la información, tal y como se dice la infoxicación, ¿vale? Que existe gran cantidad de información en la red, pues este tipo de operadores nos ayudan a limitar un poco más la información y que sea un poco más contrastada y fundamentada. Otro operador, este normalmente no es muy conocido, es el soft, ¿vale? XOR. Y este lo que nos dice es cuando estamos buscando un término, le estamos diciendo que dentro de una ecuación de búsqueda que no nos busque ese término. No es muy conocido, ¿vale? Pero yo lo pongo aquí como ejemplo por eso mismo, porque es uno de los operadores que no es muy conocido, y creo que puede ser interesante que lo conozcáis. Para mí, uno de los mejores operadores que existen es el de comillas, ¿vale? El de comillas lo que me hace es que me busca frases completas, ¿vale? Una frase. Si estamos buscando cáncer de mama en mujeres de 32 años, si yo pongo las comillas en todas esas frases, lo que me va a buscar es exactamente lo que pone ahí, ¿vale? Este operador lo tenéis que tener ya de por sí siempre grabado, ¿vale? e incluso cada vez cuando hagáis una búsqueda en Google, para buscar frases enteras, hacerlo con comillas, ¿vale? Es un operador muy utilizado. Y lo que me va a decir eso, me va a buscar, como pongo en el ejemplo, tratamiento de Alzheimer, me va a buscar exactamente en las publicaciones científicas, los artículos, documentos, donde aparece esa frase tal cual liberada. ¿De acuerdo? Por eso, tened en cuenta, muy en cuenta, sobre todo, yo suelo utilizar mucho. Y luego, otros operadores que se utilizan mucho son los operadores de truncamiento. Que estos operadores ya van a depender de la base de datos. Ya se va a utilizar o bien el asterisco o bien el interrogante. Como vamos a ver ahora un ejemplo, va a quedar mucho más claro para que se utilizan este tipo de operadores. Sirve sobre todo para buscar una raíz de una palabra. Imaginaros que estamos hablando sobre un concepto panadería, por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo una búsqueda sobre panadería en Granada. Y no sé exactamente porque no conozco bien el idioma, no sé cuál es la terminación de cuál es la raíz de la palabra panadería. Pues simplemente sería poner pan, por ejemplo, y el accedicto detrás. Y lo que me buscaría sería toda la raíz de esa palabra. Panadería, panaderos, pan, panes, todos los conceptos que me llevan toda la raíz de esa palabra, ¿vale? Toda esa genealogía. Por eso, este tipo de operadores también nos ayudaría mucho a la hora de realizar una búsqueda, sobre todo en base de datos si no tenemos un cierto conocimiento en inglés, nos puede servir para eso, para que alguna palabra, alguna terminación que no conozcamos sobre una palabra, le ponemos el asterisco y me lo hago, ¿vale? El asterisco normalmente se pone al final de la palabra para que me busque la jerarquía o no de esa palabra y otra base de datos lo que se utiliza es el signo de interrogación. Este sobre todo sirve por eso, pues como os digo, a lo mejor hay alguna palabra que no sé cómo normalmente se escribe, por ejemplo, health en salud, Salud en inglés, si no sé si la lleva la e de en medio es una e o es una a, pues le pongo ese interrogante y entonces la base de datos me buscaría las palabras que que llevan, que me llevan a ese interrogante, ¿vale? Por eso, como os digo, uno de los que más suelo utilizar yo es comillas, tenerlo muy presente, sobre todo comillas si queremos buscar algo muy concreto en Google, ¿vale? La base de datos de Google me vendría estupendo. Si queréis, luego, como vamos a hacer varios ejemplos, vamos a ver cómo son los diferentes resultados. Y veis la diferencia entre poner comillas y no poner comillas. Operador de aturcamiento, también tenerlos muy presentes, ¿vale? El asterisco y el interrogante y los paréntesis. Esto sobre todo, de aquí a donde viene sobre todo el nombre del taller, cómo elaboraron unas ecuaciones de búsqueda, ¿vale? ¿Por qué es importante el paréntesis? Porque al final eso, como esto se basa en álgebra y de recurrencia técnica de recuperación de información a través de internet, pues son un procedimiento, son como procedimientos materiales. Como cuando en el colegio estábamos y usábamos y empleábamos la técnica asociativa, conmutativa y tal, ¿vale? Y si teníamos que ponerse entre los paréntesis, pues esto funciona de la misma manera. Bueno, ponemos paréntesis para hacer diferentes representaciones de nuestra estrategia. Si quiero buscar cáncer de mamá y niños, pondría ahí un paréntesis y si quisiese poner ahora y decirle y no en mujeres mayores de 60 años, pondría un no y ahora a la siguiente frase le pondría otro paréntesis, ¿vale? Y siempre va desde izquierda a derecha. Esto, como digo, es como la, cuando estudiamos matemática en el colegio y eso, la propiedad conmutativa, la asociativa y todo, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo de la base sacada de la base de datos de Partner y el ejemplo es con el asterisco. Fijaros que aquí lo que estaba yo buscando es Biblio, ¿vale? Y quiero que me busque todo lo que he relajado con Biblio y detrás su jerarquía, ¿vale? Y para eso le pongo el asterisco y como veis en el ejemplo, si veis como es solo un pantallazo no se ve, pero me saca cien mil palabras relacionadas con Biblio, ¿vale? Biblio, biblioteca, cien mil palabras. Por eso, para que veáis el poder que tiene el asterisco. Y aquí os pongo un ejemplo sobre todo de cómo emplear los operadores booleanos, el OR y el SAM. Os pongo como una matriz, ¿vale? De arriba a abajo el OR son todos sinónimos, ¿vale? Son sinónimos de úlcera por presión y entonces si quiero ampliar mi búsqueda, mi estrategia de búsqueda al máximo, pues todos estos sinónimos de úlcera por presión le pondría cada palabra por detrás un OR y me recuperaría todas las publicaciones que en algún momento en el texto de la publicación han insertado esa palabra, ¿vale? Entonces, si lo que quiero hacer mi estrategia de búsqueda es que quiero ver todos los documentos de úlcera por presión y los tratamientos de úlcera por presión, pues lo que haría sería unir úlcera por presión y tratamiento, ¿vale? Entonces, como veis, también la cantidad de palabras que existen o de sinónimos que existen para tratamiento. Entonces, de aquí haríamos una combinación de todos los términos mediante OR y AM y nos hacía una estrategia de búsqueda poco a poco medio considerable, ¿vale? Y aquí os pongo un ejemplo de cómo, sobre todo, este tipo de ecuaciones de búsqueda, si os vais o si estén presentando ahora o os vais a ver lo que es la tesis, muchos de los trabajos de vuestro primer trabajo de investigación, sobre todo, puede estar enfocado a lo mejor a una revisión de la bibliografía o una revisión sistemática. Pues, sobre todo, si os enfrentáis sobre todo a una revisión sistemática en muchas de las publicaciones lo que tenéis que hacer es presentar o desarrollar cuál es vuestra estrategia de búsqueda para darle fiabilidad y contundencia al trabajo, ¿vale? Y que vean otros investigadores en qué se fundamenta ese trabajo, ¿vale? Entonces, aquí os pongo un ejemplo de cómo sería una estrategia de búsqueda. Y bien desarrollada. Que no es como eso, como una simple búsqueda en internet y con el tratamiento de úlcera por expresión. No, aquí está bien desarrollado y siguiendo paso a paso, ¿vale? Eso para que veáis que tiene su trabajo, que no es una simple búsqueda poner un término en la cajita de la base de datos y simplemente los resultados que me salgan con eso me quedo. Hay que desarrollarla mucho más, ¿vale? Por eso aquí os pongo un ejemplo de cómo se debería una estrategia de búsqueda bien desarrollada. Y como decía, existen multitud de bases de datos dependiendo del área de investigación a la que seáis, de la que seáis, de la que forméis parte, de ciencias sociales, de humanidades, de ciencias de la salud, multitud de bases de datos. Yo eso, voy a tratar no sobre todo, en la base de datos de Padme, no por el hecho de que sea de ciencias de la salud, sino porque creo que es una base de datos que conforme la vayáis aprendiendo o la capacidad de aprendizaje que tiene esta base de datos os va a servir para que conforme enfrente a otra base de datos ya sepáis que así utilizarla, ¿vale? Y eso, aquí os pongo como ejemplo las bases de datos que existen, que existen ciencias de datos, pero bueno, las que normalmente cuando nos enfrentamos nosotros a una, a una búsqueda de información, dependiendo del área que sea, pues no, normalmente utilizamos estas bases de datos. Cada base de datos forma parte de una editorial y cual, pero sobre todo eso, para que veáis ahora, ahora os voy a poner, supongo que habréis metido dentro de la biblioteca de la UGR y ahí podréis ver cómo podéis acceder a través de la biblioteca de la UGR a diferentes bases de datos. Y dependiendo de eso, de cómo sea cada base de datos, pues cada base de datos va a tener su complejidad o su interfaz y una, pues van a tener una pantalla en una búsqueda simple, búsqueda avanzada, búsqueda por campo, van a tener unos limitadores, unos filtros metodológicos, ya eso va a depender sobre todo de las peculiaridades de cada base de datos. Y aquí es todo y lo que os pongo sobre todo es para que una vez que nosotros hemos realizado una búsqueda bibliográfica o una base de datos, lo ideal es que lo tengamos todo gestionado en una biblioteca personal. Y para ello, la mejor herramienta es un sector de referencia bibliográfico que ya como decía antes Javi Cantón en su día ya nos dio una sesión sobre Zotero que para mí es más intuitivo el que normalmente suelo utilizar yo, pero existen también multitud de gestores de referencia bibliográficos y eso y no, otras sesiones vamos a intentar de Mendeley. Y de la pantalla que yo os pongo aquí normalmente yo lo suelo utilizar casi todo, ¿vale? Porque muchas veces hay, depende de una base de datos u otra, cuando yo me descargo una referencia, esa referencia me la suele descolocar, ¿no? No suele estar bien normalizado dependiendo del gestor, dependiendo de la base de datos. Entonces yo lo que hago, me lo descargo con el gestor de referencia es que mejor le va a esa base de datos y luego lo, lo a uno todo, Lo agrupo en mi gestor que normalmente utiliza. Como digo, yo normalmente utilizo Zotero porque para mí es más intuitivo. Pero eso, Referes Manager, Mendeley, son otros gestores que también suelen utilizar. ¿Vale? Pero esto no os preocupéis ahora mismo y esto va a ser, lo veremos en la próxima sesión de la semana que yo. ¿Vale? Bueno, ahora si queréis vamos a centrarnos en diferentes recursos y en cómo emplear este tipo de operadores booleanos en diferentes bases de datos. ¿De acuerdo? Lo que os quería enseñar por aquí, a ver, voy a... supongo que lo veis, Como veis los iconitos de arriba, ¿vale? Son, normalmente son, no os asustéis, son siempre, casi siempre los tengo abiertos, son las diferentes pestañas con las que yo suelo trabajar y como de un día para otro utilizo muchas, pues normalmente siempre las suelo abrir en el editorial para no tener que abrir las 30 veces. vosotros, mira, si os metéis en internet y ponéis biblioteca UGR, ¿vale? Esto aquí es lo que os quiero enseñar sobre todo es el enlace, bueno, los recursos que tiene la biblioteca, simplemente pinchando en biblioteca UGR de la Universidad de Granada, podéis ver los diferentes recursos que nos ofrece la Universidad de Granada en la biblioteca para poder acceder a diferentes bases de datos. Lo que a nosotros nos interesa dentro de esta opción, ¿vale? Es la opción de biblioteca electrónica. Aquí podríamos tener acceso a todas las bases de datos siempre y cuando accedamos mediante la VPN, la VPN, podemos acceder desde casa a los diferentes recursos, a las diferentes bases de datos para poder realizar una consulta y poderme descargar, bien, primero eso, para poder acceder a esa base de datos siempre y cuando la haya contratado a la Universidad de Granada y segundo, para poder descargarme la referencia bibliográfica. Entonces, eso, como os digo, si ponen U de biblioteca UGR y la opción de biblioteca electrónica, esta va a ser casi nuestro padre nuestro para poder localizar esta base de datos, ¿vale? Aquí vienen las diferentes bases de datos y aquí lo que os quería enseñar sobre todo es la opción de guías temáticas. Dependiendo de vuestra área de investigación, si pinchamos en guías temáticas, ¿vale? Aquí ya nos dicen qué recursos podemos tener para cada área, ¿vale? Si somos del área de ciencias, si somos del área de ciencias sociales, de economía, de empresa, dependiendo del área que seamos, pues ya pinchamos en uno u otro, si somos de ciencias sociales, pincharíamos y aquí nos aparece un listado de todos los recursos a los que podemos acceder, ¿de acuerdo? Bueno, esto es oro para que lo que tengáis presente. Hay multitud de bases de datos, por ejemplo, en el área de ciencias sociales que he pinchado, hay ciencias de datos a las que podemos acceder y de recursos, ¿vale? Para poder realizar una consulta bibliográfica. ¿De acuerdo? Otro recurso que os quería enseñar, que estábamos hablando cuando vamos a realizar una ecuación de búsqueda que en los términos que vamos a emplear pueden ser en lenguaje natural o en lenguaje libro controlado. Para el lenguaje libro controlado existen varios tesaguros para poder hacer esas consultas. Aquí yo os pongo uno, ¿vale? Este, sobre todo, está relacionado en el área de agencia de la salud. Este, simplemente, si ponéis en Google Vireme, ponéis así tal cual Vireme, como suena, la primera opción que os sale, como va a salir lo que es la base de datos de Vireme de exportar el ciencio de la salud de Panamérica y de Latinoamérica. A ver si se me abre. A ver si voy para atrás. Un momento, si se abre. No, aquí es eso, lo que os quiero enseñar sobre todo es eso, cómo poder acceder a un a un a un tesaguro, ¿vale? Aquí, una vez que se nos abre esta página, la opción que a mí me interesaría sería esta de aquí. Sería este, este sobre todo está enfocado al ámbito de ciencias de la salud. Pero bueno, si estamos realizando cualquier trabajo sobre ciencias sociales o sobre cualquier temática, también se incluyen aquí términos que son de otra área, ¿vale? Y aquí lo que podemos identificar son palabras de un lenguaje controlado, que son términos que emplean normalmente científicos, no investigadores o médicos, ¿no? Entonces, imaginaros, estamos buscando algo sobre cáncer de muerte. Cáncer, yo pincaría aquí, ¿vale? La ventaja que tiene este tesoro es que es como autocompletado. Cuando yo voy escribiendo la palabra, ya me sale un listado de diferentes palabras que están relacionadas. Pues imaginaros que estoy buscando sobre cáncer, la mía es esta, ¿vale? Esta de cáncer y ya me sale la palabra que me está, que me, la palabra cáncer que es la que yo quiero buscar dentro de una base de datos. Como veis, yo he buscado la palabra por cáncer, que es la que normalmente en un lenguaje coloquial o natural que normalmente empleamos, ¿no? Para hablar de este en general. Pero para que veáis que este tesoro, la palabra cáncer, ellos la identifican como neoplaxia. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para, si queremos recuperar más resultados dentro de nuestra estrategia de búsqueda, con el operador este booleano que os dije, el OR, para buscar sinónimo, pues ya podíamos ir añadiendo términos a nuestra estrategia. Por ejemplo, neoplaxia, cáncer, de todas maneras también nos da diferentes sinónimos al término. Neoplasia, neoplasia veniga, maligna, maligna, neoplasma, neoplasma, tumor, ¿vale? Todos estos serían sinónimos a los que podríamos añadir a nuestra estrategia de búsqueda. ¿De acuerdo? Este, como digo, es un tesoro que está relacionado con el área de la ciencia de la salud. Existe otro tesoro, tesoro de la UNESCO, que este más amplía más el abanico temático, ¿vale? Que este también nos sirve para recuperar más técnicos, ¿vale? Eso para qué, sobre todo para que lo tengáis presente. Estos dos tesoros, el DEX, el Descriptor de la Ciencia de la Salud y el tesoro de la UNESCO. Esto, sobre todo, nos va a ayudar, sobre todo, cuando estemos elaborando un artículo científico y nos enfrentemos a la publicación de ese artículo en una revista, siempre vamos a tener que elaborar unas palabras claves y unos descriptores que identifiquen el contenido de nuestra publicación. Por lo que seguro lo que nos van a facilitar sobre todo es identificar esos términos que representen el contenido de ese artículo que estoy realizando, ¿vale? Normalmente cuando publicamos un artículo nos van a decir cinco palabras clave que definan o describan tu publicación científica. Pues nos vamos a este tipo de herramientas, identificamos los términos que reflejan nuestro contenido, ¿vale? Y es lo que vamos a exponer en nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Por eso, para que lo tengamos claro, estos dos te sabéis y ahora, si queréis, vamos ya, vamos de lleno a una base de datos. Vamos a empezar primero con la base de datos de Padme, ¿vale? Si ponemos, esta sobre todo, como digo, nos va a ayudar sobre todo porque una vez que más o menos sepamos a utilizar esta base de datos, nos va a ayudar a manejar otra base de datos. Si ponemos en Google Padme, esta también la ventaja que tiene que una base de datos y no nos hace falta, si imaginamos que estamos trabajando de décadas y no tenemos acceso a una VPN para poder realizar esta base de datos a los recursos de la universidad, pues lo que hacemos podemos buscar en esta base de datos eso, que no hace falta tener una conexión que no es de pago, ¿vale? Entonces, para el que más o menos conozca esta base de datos, han cambiado InternetFar, antes era de un, más o menos muy parecida como era antiguamente, pero eso, lo que han hecho yo en un par de meses que lo han cambiado. Aquí lo que yo quería enseñar, sobre todo, cuando nos vamos a enfrentar a una estrategia de búsqueda que ya existe en esta base de datos ya estrategia de búsqueda ya perfilada, ¿vale? De otros investigadores que han elaborado otro trabajo de investigación similares que pueden ser similares a nuestro, lo que han hecho han colgado en esta base de datos sus diferentes estrategias de búsqueda. Esto lo que nos puede ayudar es, si estamos realizando un trabajo sobre un tema en particular, pues, revisar estas investigaciones que han hecho otros investigadores y ver si nuestro trabajo de investigación está bien enfocado o no. Aquí, en esta pantalla inicial, como se ve aquí, como lo han cambiado, no aparece la opción que yo os quiero enseñar, entonces tendríamos que ir a la versión antigua de la base de datos de partners, ¿vale? Que viene aquí de arriba esta opción, ¿vale? No sé si lo habéis visto, ¿vale? Esta es la nueva versión y aquí, si pinchan este enlace de arriba, nos llevaría a la versión antigua. Si pinchamos, nos lleva a lo que es la interfaz de la antigua base de datos y aquí lo que yo os digo donde viene ya la estrategia de búsqueda perfilada y que nos puede ayudar si estamos realizando alguna investigación parecida, es esta opción que viene aquí abajo, herramientas de partner, esta opción, ¿vale? Topic Specific Queries, ¿vale? Si pinchamos, nos viene aquí ya diferentes estrategias de búsqueda perfiladas por diferentes áreas temáticas, sobre SIDA, bioética, cáncer, ¿vale? Imaginaros que estamos realizando algún trabajo sobre, vemos la estrategia y aquí eso, como veis, para que veáis que no simplemente, como os decía, no simplemente me meto la base de datos, quiero hacer una búsqueda sobre cáncer, no simplemente poniendo la palabra cáncer me basta con esa estrategia, fijaros, esto es una búsqueda sobre cáncer y de las diferentes, si bajamos para abajo, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, es una estrategia de búsqueda que aquí se han entretenido en ver todos los términos que están relacionados con cáncer, ¿vale? Si bajamos, si bajamos, si bajamos, veis que eso, también han metido entre medias revistas, ¿vale? que están relacionadas dentro de esa temática de cáncer, pues, es una estrategia de búsqueda muy, que se la han currado bastante, entonces, imaginaros que estéis realizando algún trabajo sobre cáncer, esto es muy en general, ¿vale? Se vea sobre cáncer en general, pero eso, cáncer de la mama, de mama en mujeres mayores de 37 años, pues, esta, ya tenemos la principal que es sobre cáncer, entonces, ya lo que tendríamos que hacer es añadir los diferentes técnicos, mujeres de 37 años, ¿de acuerdo? Entonces, eso, aquí sobre todo lo que os quería enseñar es que en esta base de datos ya nos viene alguna estrategia de búsqueda ya identificado, que eso nos puede ahorrar mejor el trabajo de, si estamos realizando algún trabajo sobre algún área de las que dime, ¿de acuerdo? Bueno, aquí sobre todo lo que queremos ver, lo que nos vamos a enfrentar en esta base de datos, en la base de datos de Pram, es, va a utilizar estos operadores de los que hemos hablado, sobre todo el A, el OR y el NO, ¿de acuerdo? Como os decía, aquí os voy a abrir este documento, nosotros cuando nos vamos a enfrentar a una, a nuestro trabajo de investigación tenemos que tener claro cuál es nuestro, cuál es nuestro fin, ¿vale? Entonces, a la hora de elaborar la estrategia de búsqueda siempre vamos a tener que tener en cuenta cuál es nuestro motivo de búsqueda, eso tenemos que tenerlo claro, cuáles son las preguntas que necesito contestar en nuestro trabajo de investigación, la definición de los términos, los procesos, los tratamientos, si eso sí, si requiere algún tipo de tratamiento o no, los sujetos de estudio, si son niños, mujeres, hombres, ancianos, ¿vale? Los grupos de edad, si es de 5 a 10 años, de intervalos, ¿vale? La población a la que va dirigido, el idioma, el país, ¿vale? Los tipos de artículos que queremos buscar, ¿vale? Por ejemplo, si estamos realizando una búsqueda previa, ¿vale? Lo ideal sería, sobre todo, identificar revisiones sistemáticas para ver qué tipo de investigaciones se han hecho sobre un tema en particular, son las revisiones sistemáticas, sobre todo, las revisiones de la bibliografía, son las publicaciones que mejor reflejan o que mejor reflejan el contenido sobre un área de investigación. Entonces, a la hora de buscar, de la hora de nuestra estrategia de búsqueda, para hacer un primer acercamiento sería la idea a lo mejor identificar revisiones sistemáticas, ¿vale? Para eso, el tipo de artículo siempre viene bien identificado. Los años de búsqueda, si queramos buscar los 5 últimos años, los intervalos, ¿no? de tiempo sobre un tratamiento o sobre una enfermedad, son los últimos 10 años, el COVID, por ejemplo, que está de mucha actualidad, por decirle las publicaciones sobre el COVID-19 en este último año. Y eso, como decía, la última base es con la base de datos a la que me voy a enfrentar. Bueno, vamos rápido a intentar hacer un ejemplo, ¿vale? Pero aquí tenía yo esta que teníamos anteriormente, ¿vale? La había puesto como ejemplo y era actividad física en niños con obesidad. Aquí, lo que os quiero enseñar sobre todo es para que veáis la diferencia entre poner una estrategia de búsqueda, ¿vale? bien perfilada o poner al tuntún término. Imaginaros que queremos buscar obesidad en niños y yo no tengo ningún conocimiento de operador booleano ni de ningún tipo de operadores, ¿vale? Esta base de datos ya lo que se hace también como enseñaba con el empresario también hace un autocompleo. Me identifica los términos que estoy escribiendo en mi caja de búsqueda y debajo me sale un autocomplegado de términos similares. Entonces, quiero buscar sobre obesidad y niños. Lo pongo tal cual en mi caja de búsqueda, les digo a buscar y así tal cual me salen 55.158 resultados poniendo ahí términos al tuntún al tuntún. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo pero ahora le decimos que nos lo ponga con el operador booleano AMP. Le damos a buscar y nos sale lo mismo aquí, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque ya la base del dato lo que son los espacios me lo identifica como como si fuese un operador el operador por defecto me lo considera como el operador booleano AMP. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos con nuestra estrategia de búsqueda. Vamos a poner teníamos obesidad y ahora diabéticos así tal cual. poniendo palabras al tuntún sin tener conocimiento del operador booleano ahora fijaros de los 55.000 resultados ahora nos salen 949. ¿Vale? Con esto quiero decir también que no hay en sí tampoco hay estrategias de búsqueda por así decirlo ideales, ¿no? Porque a mí se me puede ocurrir una estrategia de búsqueda de una manera y al compañero se puede ocurrir otra y muchas veces los resultados no van a ser los mismos, ¿vale? Entonces, ¿esto es lo que queremos hacer con esto? Ahora, imaginaros, queremos ver un consejo también que os quiero decir cuando empleemos operadores booleanos en diferentes bases de datos es ponerla siempre en mayúsculas, ¿vale? Para que la base de datos identifique lo que es el operador booleano de lo que es la partícula o la interjección dentro de la base de datos, ¿vale? Entonces, lo que aquí hacemos es poner obesidad, como decíamos, utilizamos diferentes, utilizamos los paréntesis, ¿vale? Para que nos diferencie ya diferentes conceptos dentro de nuestra estrategia y aquí, por ejemplo, le decimos y que no sean niños. Recordad que aquí tenemos 949 resultados. Con esta media estrategia que hemos realizado, ya veis que la primera estrategia que hicimos fue obesidad y children y nos salieron 55.000 resultados. Si ahora estamos diciendo que queremos que nos busquen a los niños obesos que sean diabéticos, ya nos ha quitado 51.000 más o menos, ¿vale? Esto, eso, podemos seguir ampliando más la búsqueda como la estrategia que teníamos anteriormente, esta que estaba más perfilada, aquí le estábamos diciendo niños obesos que no sean diabéticos y que tengan alguna actividad física. Si le damos a buscar ya tenemos 11.000, ¿vale? Esto lo que tenemos que hacer es seguir jugando. Imaginaros que tenemos que hacer una revisión de la bibliografía sobre este problema de investigación y leerse los 11.000 resultados es imposible. Entonces, aquí para eso es lo que digo, que existen filtros metodológicos o acotadores, ¿vale? Para ir reduciendo lo que es el número de resultados. Aquí, ¿qué hacemos? Sobre todo, la base de datos sobre los filtros metodológicos suelen estar en la parte izquierda, en este caso en esta base de datos está aquí, ahora cuando leamos otro ejemplo de otra base de datos veréis que sigue muy parecido. Y aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Como digo, tenemos que hacer una revisión rápida de lo que es este tema de investigación y eso, leerse ahora mismo los 100.000 resultados es mucho. Entonces, ¿qué queremos? Que nos muestre solo los resultados de los últimos 5 años. En esta parte, como digo aquí, le digo que solo me muestre los últimos 5 años y como veis, ya poco a poco se va reduciendo más la última, pero como digo, siguen siendo un montón para poder hacer una revisión así, así, sin entrevista rápida. ¿Qué podemos seguir limitando? Por tipología documental, como decía, aquí en esta parte de aquí viene la tipología documental y podríamos seguir diciéndole que nos vaya, por ejemplo, hemos dicho revisiones, revisiones, sistemáticos, review y revisiones, ¿vale? Le digo que me lo muestre y le digo que son, de estas 4.000 solo quiero que me presenten las revisiones sistemáticas. Fijaros que ya de los 4.000 que aparecían, la búsqueda se ha reducido a 248 que esto ya sí es, ya, ya sí que casi puedo leérmelo, ¿no? Para poder hacer una pequeña aproximación sobre mi tema de investigación, ¿vale? Entonces, ya vamos poco a poco perfilando nuestra estrategia de búsqueda, ¿de acuerdo? Si queréis, vamos a la próxima base de datos, ¿vale? Esto, eso, para que tengáis más o menos en mente cómo se utilizan este tipo de bases de datos, ¿vale? Cómo nos enfrentamos a ellas con los operadores booleanos. Bueno, aquí lo que os quiero enseñar sobre todo es, imaginaros, esta, esta, os quiero enseñar, voy a copiar esta frase hacia el tuntún, ¿de acuerdo? Porque lo que os quiero enseñar aquí sobre todo es cómo se utilizan las comillas en este tipo de bases de datos. O en Google, por ejemplo, ¿vale? Lo vamos a ver en un ejemplo. Si yo pongo así tal cual esto, voy a buscar, fijaros que me da seis resultados, ¿vale? Porque ha identificado cada una de esas palabras que se puedan encontrar en una publicación, en una publicación científica, ¿vale? Porque me está diciendo que me busque cualquiera de esas palabras en un artículo científico. Si yo le digo que me lo busque con comillas, le ponemos las comillas entre las frases, le doy a buscar, me siguen saliendo los seis. Eso es porque en alguna parte del documento, vamos a buscar de nuevo, pero es que lo tenemos impulsado, muchas veces cuando estamos realizando las ecuaciones de búsqueda, si hemos realizado una búsqueda en una base de datos y seguimos buscando otros conceptos, tenéis siempre, si hemos limitado por filtro, tenéis que tener en cuenta si seguimos limitando los términos o no, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a quitarle los filtros, le buscamos las comillas ahora y a ver que nos sale. Vale, ahora nos sale 123 con las comillas. Y ahora si les quito comillas me tendrían que salir más. Pues sale lo mismo. Este ejemplo aquí parece que no vaya. Lo quiero enseñar mejor en Google, a ver. en Google pintamos tal cual las francesitas que hemos buscado, ¿de acuerdo? Nos da 79 millones de resultados. Si yo ahora a Google le digo que me ponga las comillas, me salen 743 resultados, ¿de acuerdo? Y aquí eso sobre todo quería enseñar el poder que tiene aquí las comillas. Porque aquí lo que me quiere identificar es documentos en los que aparece este resultado. Aquí lo que viene puede ser la base de datos tanquéticos de Pandas y el resultado que me ha salido. Que me ha ido. Supongo que será porque esa frase a lo mejor puede ser que sea muy común y la identifique dentro de las publicaciones científicas de la base de datos, ¿vale? Eso, como quería decir, el poder que tenemos aquí con las comillas es que de una frase tal cual que me recupera 743 resultados y le quito las comillas como me lo triplica, me lo triplica, ¿vale? a 79 millones de resultados. Eso, sobre todo si ves eso cuando estamos realizando búsquedas en la base de datos con el Google para identificar un contenido más aproximado a nuestro término de búsqueda, una aproximación a lo que queremos, al trabajo que queremos realizar. ¿Vale? Si queréis pasamos a una base de datos a la de Google Science que es una base de datos multidisciplinar y sobre todo porque nos va a ayudar a identificar las revistas de impacto que sobre todo cuando estamos realizando nuestro trabajo de investigación en nuestra tesis nos están ya obligando ya de por sí a identificar revistas que estén posicionadas en un cuartil u otro. Entonces, por eso, si cuando sepamos utilizar o manejar este tipo de esta base de datos vamos a poder ya como matar dos pájaros con un tío. Elaboramos nuestra estrategia de búsqueda para identificar los registros de nuestro problema de investigación y además identificar revistas que se aproximan o que se puedan aproximar a nuestra área temática para poderla publicar para poder publicar nuestra tesis, ¿no? Nuestro trabajo para la tesis. Si estamos trabajando con una VPN si ponemos tal cual portal acceso a Word, ¿vale? Si se pone en Google portal acceso a Word, aquí esta opción os la quiero enseñar así desde Google para que tengáis acceso a los recursos porque es lo que os quiero enseñar ahora. Si lo ponéis así tal cual en internet os va a aparecer esta página, ¿de acuerdo? Y aquí lo que os quiero enseñar sobre todo es la opción esta de aquí. Servicios, la parte de arriba, información para investigadores. Aquí tenemos un montón de recursos que nos van a ayudar sobre todo con muchos cursos de formación sobre cómo se emplea esta base de datos. No solo la base de datos de WebScience sino la base de datos de Scopus, ¿vale? Entonces, aquí la parte de formación aparece en múltiples eventos, ¿no? Que luego en muchos casos suelen dar certificados de asistencia al evento, ¿vale? Pues suelen ser presenciados online, sobre todo los online son los que vais a poder tener más acceso, ¿vale? Y si no existen material de formación de otros cursos que se han publicado sobre esta base de datos. Aquí os van a decir cómo se emplea esta base de datos, cómo se utilizan los operadores de esta base de datos y eso, el acceso gratuito, podéis descargar el material, echarle un vistazo y así os podéis familiarizar mucho más con lo que la base de datos de WebScience o bien o bien como digo, eso, viene recursos para la base de datos de WebScience o para el scope. Nosotros nos vamos a centrar ahora un poco en la de WebScience, sobre todo porque no tenemos tampoco mucho tiempo para poder ampliar más lo que es la clase. ¿Vale? Y esto es sobre todo lo que os quería enseñar de eso. Cuando os metéis en la página principal para poder acceder a la base de datos, aparecen una serie de recursos a los que podéis acceder de manera gratuita. Esa era una opción la de formación, pero ya la que os quería enseñar era la de información para los investigadores que aquí os podéis descargar eso para identificar que eso en alguna pregunta o dudas que he leído por ahí o a la que enfrentabais en Telegram era cómo poder identificar un listado de revistas en diferentes bases de datos. Bueno, aquí os podéis descargar cuáles son las revistas que aparecen dentro de esta base de datos por si queréis echar un vistazo y si no queréis hacer una consulta dentro de la base de datos los criterios de indesación para poder saber esta revista dentro de la base de datos. ¿Vale? Y quería aquí a ver si lo veo unos recursos a ver si era este no, aquí no aquí creo que es ah, sí aquí dentro de la opción que os decía de información para los investigadores un recurso que también os va a venir en mi vida es como el documento de normalización de los autores. Eso, como nos vamos a enfrentar para algunos será a lo mejor la primera vez que vaya a enfrentar a publicar un artículo científico pues en este documento que aparece aquí si lo descarguéis pues hay unos consejos que también está elaborado por miembros del grupo de investigación de C3 de la Universidad de Granada en el que da una serie de consejos de cómo poder normalizar nuestro nombre a la hora de publicar un artículo científico ¿vale? Esto sobre todo lo quería enseñar a modo de recurso para que veáis cómo poder firmar vuestro trabajo científico y no solo vuestro trabajo científico sino también unas recomendaciones para cómo publicar o cómo a la hora de publicar cómo poner el nombre de nuestra filiación el nombre de la Universidad de Granada de los de la Nive dependiendo de la institución en la que trabajéis nos ha contado unas recomendaciones de cómo hacer de cómo normalizar esto ¿vale? Bueno, esto es lo que os quería enseñar eso es a modo de ejemplo de recursos que ofrece esta página Bueno, aquí también lo que os quería enseñar sobre todo es una manera de poder acceder bien podemos acceder así si ponemos en Google como digo cortar acceso a Word pincharíamos en la bolita esta que pone Word podríamos acceder aquí o bien desde la página que enseñé anteriormente de los recursos de la biblioteca electrónica de la OJER viene la opción de la base de datos y accedemos aquí como veis fijaros que como ahora mismo yo no estoy conectado por medio de una VPN me está diciendo que no tengo acceso a la base de datos esta base de datos el problema que os decía con respecto a la base de datos de Parmen si no tengo una VPN no puedo hacer esta base de datos ¿vale? a no ser que eso que tenga una VPN para conectarme de fuera de casa lo que tengo que hacer es conectarme a la VPN supongo que algunos también creo que en el chat de Telegram habéis tenido algún problema que no tenías de su VPN bueno este supongo eso para los que si lo han caído o hayáis ya dado de acto una vez que yo ya tengo mi VPN me lo conecto este iconito que os debería salir ¿vale? sería conectaros ponéis la contraseña vuestra espero que no se me vaya ahora lo que es la imagen cuando se mi VPN va a identificar que soy un usuario de la Universidad de Granada entonces yo ya puedo acceder a esta base de datos tengo aquí le digo que me reconozca la IP ¿vale? de la base de datos ¿vale? y ya tenemos acceso a esta base de datos aquí vamos a seguir ¿vale? lo que son supongo en el curso que ya visteis con Daniel de cómo localizar las publicaciones científicas ya le echaría vista de lo que es esta base de datos y eso no deja de ser muy las consultas que vamos a hacer no van a ser muy diferentes a lo que más o menos visteis con Daniel en serie aquí lo que sobre todo os quería enseñar es sobre las peculiaridades de la base de datos esta base de datos en sí tiene como os decía una búsqueda básica que para sacarme de de un apuro pues simplemente tecleo en mi caja de búsqueda los diferentes problemas que tenga de investigación y me lo va a buscar o bien podemos buscar la opción de búsqueda avanzada ¿vale? que está mucho más compleja y aquí como veis en esta cajita de búsqueda ya si esta base de datos me está diciendo que tengo que elaborar ya ecuaciones de búsqueda un poco más perfiladas para poder identificar la producción científica que quiero localizar ¿vale? y los diferentes localizadores donde quiero buscar esa información en la búsqueda básica nos pasamos de nuevo a la búsqueda básica aquí tengo yo alguna por ejemplo esta que tengo aquí aquí os puedo enseñar el poder de las comillas ¿vale? aquí le voy a decir que me busque una estrategia que es un trabajo que estuvimos realizando hace unos años violencia contra las mujeres ¿vale? y le quiero que me lo busque así tal cual sin comillas ¿de acuerdo? lo ponemos tal cual ponemos nuestra frase nuestros términos en la cajita de búsqueda y como veis si queremos perfilar sobre un tema de investigación sobre la violencia contra las mujeres veis que como os digo si para poder revisar 8.764 artículos pues la verdad que me costaría un poquito leer tener que leerme todas estas publicaciones ¿no? entonces ¿o qué tenemos que hacer? ir perfilando nuestra ecuación de búsqueda nos vamos regresamos a la a la página principal le decimos que nos ponga unas comillas porque leerme yo los resultados eso para mí va a ser un tramo le digo que me lo busque de nuevo de esos 8.000 me lo ha reducido a 5.000 ¿vale? como veis esta base de datos ya parece que controla un poquito más con solo los comillas me ha reducido en 3.000 resultados ya poco a poco esto sí tiene más sentido ¿no? volvemos de nuevo al principio estamos buscando violencia contra las mujeres le hemos puesto comillas para que nos resulta un poco más volumen de resultados y aquí en esta parte de aquí ¿vale? aquí lo que le estoy diciendo es que me busque este término que me lo busque dentro de dentro del campo del artículo científico en el que se incluye este término ¿vale? por defecto siempre nos va a poner la palabra tema en la base de datos de website el tema donde me va a buscar sobre todo va a ser en resumen título y descriptores ¿de acuerdo? entonces aquí lo que le estoy diciendo es que me busque violencia contra las mujeres bueno esta palabra bien dentro del resumen bien dentro del título o bien dentro de los descriptores si quiero perfilar más mi búsqueda y eso quiero decir porque ahí puede ser que a lo mejor aunque esta palabra aparezca en el resumen a lo mejor el artículo que estoy buscando no tiene nada que ver contra la violencia contra las mujeres pues si quiere perfilar mucho más esa búsqueda pues lo que le digo es que me lo busque por título solamente recordad que tenemos 5.400 resultados si le damos a buscar me ha reducido a 2.200 resultados estos trabajos al decirle que me lo busque en título ya puedo confiar ¿no? que que hacen el reflejo del trabajo de investigación al que me estoy aproximando ¿no? de la violencia contra las mujeres y aún así creo que son 2.283 resultados son muchos para podérmelo yo para hacer una aproximación al tema ¿no? entonces ¿qué decíamos? pues vamos a limitarlo bien por fecha por la tipología documental y como os digo ya casi todas las bases de datos en su parte izquierda aparece una serie de filtros metodológicos una serie de limitadores en los que puedo perfilar mucho más en el trabajo imaginaros eso esta es esta es la búsqueda que yo quiero realizar publicaciones científicas sobre la violencia contra las mujeres y quiero pues que sean del último 5 años aquí aparece el baño de publicación y si queremos perfil le damos a ver más opciones y aquí aparecerían todas las publicaciones que aparecen sobre la violencia contra las mujeres que están indesados dentro de esta base de datos ver que hay desde el año 75 hasta el año 2020 si queremos eso hacer perfilar pues para ver los últimos 5 años pincharíamos cada una de las casillas le daríamos a refinar o imaginaros que queremos ver los trabajos que se hacían sobre la violencia de las mujeres hace 20 años pincharíamos estos trabajos de acuerdo y ya veríamos vamos a ver por ejemplo eso los últimos 5 años desde el año 2000 hasta el año 2015 por ejemplo le damos a refinar y vemos que de esos 2000 resultados nos salen ya 857 esto ya poco a poco vamos perfilando más nuestra búsqueda y ya se aproxima más a algo que sea un poco más fácil para nosotros hacernos una pequeña aproximación sobre el tema ¿vale? ¿qué podemos hacer aquí? ¿vale? imaginaros que queremos ver cuáles son los artículos que más se han citado sobre este tema y que a lo mejor me vendrían a mí súper bien indicarlo en mi bibliografía ¿y por qué digo esto? porque eso si son unos trabajos muy citados quiere decir que muchos autores se han basado en esos trabajos para hacer sus investigaciones ¿no? entonces como veis aquí en la parte de aquí arriba podemos ordenar nuestros resultados bien por orden de relevancia por la vez citado y el conteo de uso a veces que una publicación ha sido descargada dentro de esa base de datos la relevancia normalmente suele ser empleada en la base de datos como el número de veces o de apariciones que hay de un término dentro de un artículo científico ¿vale? por ejemplo esta por ejemplo aparece si le diese a relevancia vamos a darle por ejemplo a relevancia me va a decir que el primer artículo que me aparece me lo pone el primero porque es que en el que dentro del documento aparecen más veces este término ¿vale? esto lo hacen ya por peso ya confección aritmética dentro de la indexación de la base de datos ¿vale? esta sería una opción es decir si esta palabra aparece muchas veces en este documento por orden de relevancia quiere decir que este artículo es el que mejor refleja el contenido de lo que yo estoy buscando ¿vale? y bueno aquí lo que quería enseñar sobre todo es para ver las veces citadas ver los números los documentos aquí no hay por ejemplo viene este artículo y en esta parte de aquí las veces que este artículo ha sido citado 190 veces ¿qué quiere decir eso? que este artículo suele ser un artículo en el que normalmente los investigadores suelen hacer mención para este tipo de temática ¿vale? entonces aquí poco a poco vamos identificando o vamos perfilando nuestra estrategia de búsqueda y ante no solo los operadores booleanos como dijimos en un principio cuando estamos haciendo la estrategia de búsqueda sino también por eso por el orden de relevancia el contenido de uso pues las veces citado imaginaros estamos haciendo una revisión sistemática sobre este tema y una de las estrategias que a lo mejor empleamos a la hora de hablar de la revisión sistemática es decir que hemos utilizado solo los artículos que han sido citados en los últimos 20 años entonces la violación contra las mujeres ¿no? en este tema pues identificaríamos todos los test todas las publicaciones sobre violencia de las mujeres y identificaríamos aquí todas las publicaciones que han sido citadas dependiendo de las publicaciones que salgan las seleccionaríamos todas ¿vale? y entonces esto aquí a lo mejor dentro de la búsqueda esta que estamos aquí realizando sería lo que a lo mejor mi búsqueda ideal para poderla guardar en mi biblioteca mi gestor de referencia bibliográfica para ir trabajando con ella poco a poco ¿vale? pero esto ya el tema de gestión de referencia bibliográfica ya lo veremos viendo en la próxima sesión ¿vale? esto sobre todo para que veáis como poco a poco aquí podemos ir perfilando una estrategia de búsqueda en la búsqueda básica dentro de esta base de datos y como veis aquí ya hemos hablado de los operadores booleanos aquí viene una opción de agregar fila si le damos a esa opción podemos agregar tantas filas como queramos ¿vale? para perfilar mucho más nuestra búsqueda ¿vale? y como veis cada vez que yo añado aquí una fila por defecto esta base de datos ya me añade los operadores booleanos el AND el OR y el NOT ¿vale? para que yo en cada caja de búsqueda pueda ir introduciendo términos y los vaya combinando con los diferentes operadores booleanos ¿vale? entonces eso sería ya ir perfilando nuestra búsqueda e identificar diferentes términos yo si queréis tengo aquí un trabajo que he realizado hace poco y vamos a hacer unos ejemplos sobre un tema que está de bastante actualidad sobre el COVID-19 ¿vale? imaginaros estamos aquí empleamos este término pero yo como digo casi siempre suelo poner las comillas para que me identifique porque imaginaros que yo aquí no le pongo la comilla a lo mejor la base de datos en cualquier momento se vuelve loca y esta me lo pone por un lado y este me lo este me lo pone por un lado y este me lo busca por otro lado y yo lo que no quiero es eso que me busque términos separados entonces como quiero que me lo busque todo junto la palabra en sí ¿vale? entonces quiero buscar este tema que está de bastante actualidad en esta base de datos y lo que quiero es pues tengo diferentes términos quiero buscar también el COVID-19 que este como digo podríamos decir que es como un sinónimo ¿no? del SARS-2 entonces como un sinónimo lo que tengo que emplear aquí lo que les tengo que decir es que me me lo busque con honor ¿de acuerdo? entonces vamos a hacer una búsqueda así tal cual y vamos a decirle que me lo busque por tema también vamos a darle buscar me salen mil resultados ¿vale? esto más o menos como bueno como es un tema más o menos de actualidad y se está publicando ahora bastante pues si veis aquí aparecen dentro del año de publicación aparece en 2011 y 2013 esto habría que revisarlo a ver estos dos porque son ¿vale? pero en sí nuestra búsqueda estaría presentada sobre todo en el año 2020 que es donde sobre todo esta enfermedad bueno que es nueva y ha surgido sobre todo en los finales del año pasado entonces las publicaciones son de mera actualidad entonces tendríamos mil resultados y le damos por ejemplo vamos a darle a buscar porque le queremos además de esta estrategia de búsqueda que además me lo busque que sean solo trabajos que se han realizado en China entonces aquí pondríamos China por ejemplo y este como no un sinónimo de los dos términos de arriba pues lo que le digo es que me lo busque con el ordenador booleano AM ¿de acuerdo? cuando vamos a darle a buscar tenemos unos 1800 me ha reducido la búsqueda como veáis esto es ya cuestión de jugar con estos operadores de tenerlos siempre en mente ¿vale? ya de por sí eso ya por defecto la base de datos muchas bases de datos ya lo incluyen por defecto pero eso esto lo que tenéis que hacer es jugar con las bases de datos y con y con los paréntesis como os decía y esto es como eso como las matemáticas cuando estudiamos matemáticas en el colegio y la propiedad asociativa la comutativa pues ya lo que tenéis que jugar es con términos de palabras ponerle paréntesis y ya poner entre medias de una y otra ponerle los diferentes operadores booleanos ¿vale? esto sobre todo eso para que veáis que de los 1800 resultados que teníamos antes o 1400 creo que eran como incluyendo otro término más con un operador booleano me ha reducido a casi la mitad de los resultados ¿vale? y así podíamos seguir trabajando poco a poco con los diferentes limitadores aquí en este caso como decía si solo tengo 400 resultados pero me está buscando este tema este término dentro de la palabra tema ¿vale? y que aquí como digo en esta base de datos lo que me está buscando es este contenido dentro del título el resumen y los descriptores si lo que quiero es afinar mucho más mis resultados le digo que me lo busque en título yo eso cuando realizo mucha búsqueda al principio para que me haga una aproximación también lo suelo buscar sobre todo por el título ¿vale? porque cuando vamos a realizar un artículo científico el resumen no el título por así decirlo tiene que ser el reflejo del contenido de tu publicación científica entonces si ya una palabra de la que trata tu investigación no aparece reflejada en el título algo ahí ya está fallando ¿no? entonces claro quiero que me identifique estos términos dentro del título porque sean un fiel reflejo del tema que se está tratando en la actualidad le doy a buscar y me salen ahora 300 resultados los 400 y pico que teníamos ahora 300 y así eso como veis esto es ya cuestión de ir jugando con la que esto tampoco no es que como decías esto no son 10 minutos o 5 minutos que yo con un término y con la primera búsqueda que me sale medio por vencido no esto tenemos que ir jugando un poquito poco a poco y como decía todo el proceso de investigación que es el segundo paso ¿no? dentro de un proceso de investigación en el que tenemos que hacer frente para ir avanzando en nuestra investigación y como digo una vez cuando si hacer hincapié en la estrategia de búsqueda sobre todo porque imaginaos que cuando vayamos a publicar nuestro artículo científico lo primero que normalmente suelen hacer los revisores cuando lo publicamos o vamos a publicar una revista es fijarse si la bibliografía está actualizada o si os habéis dejado en el tintero alguna publicación que sea puntera dentro del área temática a la que os estáis enfrentando y no la habéis publicado bueno no la habéis publicado no la habéis referenciado ¿no? entonces eso que lo que digo es que esto requiere su tiempecillo ¿vale? aquí lo que quería enseñar yo por ejemplo es como digo esta del COVID-19 un trabajo que hemos hecho hace poco para que veáis aquí que aquí eso tenéis que identificar poco a poco los diferentes términos y poco a poco se va desarrollando una estrategia o una ecuación de búsqueda y aquí yo lo que hice esta es por ejemplo esta base de datos yo la empleé dentro de la base de datos de Medline y aquí lo que hicimos es que nos busque los diferentes términos dentro del título y hasta ¿vale? para que me recuperase una producción científica a lo más fundamentada al tema ¿no? y esto eso que no requiere solo si yo pongo esto en Padme no me va a buscar solo esto yo lo que quiero que me amplí más el abanico de resultados ¿de acuerdo? entonces aquí como decíamos seguimos nuestra base de datos de Web of Science hemos localizado el tema actual sobre el COVID-19 ¿vale? esto sobre todo sirve de eso para cuando estáis enfrentando a cualquier tema de investigación no simplemente vayas a buscar en Google en Google hay demasiada información no está bien controlada esa información y bueno ahora tanto que sale la noticia el tema de las fake news y todo eso una manera de poder controlar este tipo de falsas noticias que nos dan en la actualidad es pues meterme directamente en una base de datos de referencia y buscar sobre el tema de información que hay de la actualidad ¿vale? aquí en el trabajo este por ejemplo que os digo del COVID-19 que hemos hecho aquí lo que hemos intentado ver sobre todo es ver que hay de real en las noticias que a lo mejor podemos estar escuchando en prensa o en los bulos que nos dan en las redes sociales ¿vale? aquí lo que identificamos son los principales resultados de investigación que han hecho los investigadores sobre el COVID-19 y contrastarlo con esos bulos o esas falsas noticias que nos están diciendo por ejemplo los tratamientos que se están dando la permanencia del COVID-19 sobre objetos y los diferentes resultados los que están dando ¿vale? bueno pues eso aquí como hemos dicho que son trabajos en China pues podemos ver en la parte izquierda otra vez como os digo siempre muy importante ¿vale? ver perfilado por diferentes áreas temáticas por la tipología documental por los autores aquí podéis ver sobre todo qué autores son los que más publican sobre un tema en este caso como es una búsqueda muy básica sobre COVID-19 y es muy actual pues no hay muchos investigadores que publicen sobre el tema pero vemos que aquí a lo mejor por ejemplo el Xi'an este el que más publica sobre el tema de ahí también aquí podemos ver también la la veracidad a lo mejor sobre un tema de investigación imagínos ver que las estas publicaciones son del año 2000 ¿vale? es lo que hemos visto y ya vemos que en el año 2000 este hombre ya solo solo ha publicado seis artículos para que veáis dentro de todos los cursos que hemos visto yo sigo publicando ya os podéis hacer una idea unas conclusiones de a lo mejor por qué este hombre habrá publicado ese artículo como en muchos de los cursos a lo mejor hemos hablado a lo mejor de la publicación Salami que alguna vez hemos hablado a lo mejor de este hombre podía haber hecho un trabajo mucho más importante centrándose en una publicación más potente que no ha quedado mejor lo que ha hecho ha dividido su trabajo en esa publicación es lo que yo es la conclusión a la que yo llego ¿no? a lo mejor en verdad este hombre ha hecho seis investigaciones distintas pero que lo dudo que eso que en el año 2020 es imposible que este hombre haya hecho y más eso cuando sabéis el proceso de investigación científica lo que conlleva y luego trabajó eso que es publicar una revista científica ¿vale? bueno eso aquí eso para que veáis los limitadores y los filtros como podemos ver por diferentes aquí lo que quería ver también ver todas las opciones ah este es de país ¿vale? más opciones aquí sobre todo lo que quiero enseñar es para que veáis si queréis identificar sobre un área sobre un área concreta de investigación sobre los trabajos que se han realizado a lo mejor en España ¿no? o en Italia ¿no? que son los dos países que más donde más fuerte por así decirlo está pegando o pegado esta dichosa enfermedad y eso como podéis ver si queremos tratar este tema de investigación dentro del ámbito nacional y para seguir limitando nuestra estrategia de búsqueda si queremos ver qué trabajos se han realizado por investigadores españoles vemos dentro de ese abanico todos los países de todas las filiaciones de estos investigadores y veis que solo hay seis españoles le damos a refinar seis artículos en los que alguna española ha participado en la investigación esto también lo pongo también como un ejemplo de lo que se está investigando a lo mejor en España sobre este tema ¿no? para que os hagáis a lo mejor una idea bueno esto sobre todo quiero enseñar este tipo de ejemplos para que veáis cómo elaborar una ecuación de búsqueda más o menos bien perfilada cómo vamos limitando los resultados hasta llegar a lo mejor a lo que es nuestro resultado ideal ¿no? como habéis visto si queréis la opción en esta historial de búsqueda viene aquí yo lo que recomiendo sobre todo esta base de datos es que es de idea aquí en inicial de sesión os caéis un perfil de usuario y sobre todo porque nos va a permitir cuando realizamos todas las búsquedas que hemos realizado dentro de la base de datos es crearnos un historial ¿no? un historial dentro de esta base de datos y un una alerta ¿no? por así decirlo de imaginaros estos son los resultados mi estrategia de búsqueda y quiero que esta base de datos me vaya dando una señal no una alerta mensualmente periódicamente sobre los resultados que se están haciendo en España sobre el COVID-19 ¿vale? entonces esta base de datos en el momento que se añade una nueva publicación o que se indesase una nueva publicación en esta base de datos me la me llegaría un mensaje dependiendo de cómo me haya registrado ¿vale? me llegaría una alerta a mi correo electrónico diciéndome que se está actualizando la bibliografía sobre este tema ¿vale? entonces por eso yo siempre recomiendo en las diferentes bases con las que me llegáis a trabajar que os traéis un perfil y cuando elaboreis una estrategia de búsqueda que siempre os como eso enviar la sesión y que eso que guardéis la estrategia de búsqueda ¿de acuerdo? por eso aquí en eso lo que os quería enseñar sobre todo es el historial de búsqueda empezamos con este por ejemplo no me interesa porque era la mujer imaginaros que esto no me interesa ¿no? este ya me da la opinión de eliminarlo mi historial de búsqueda y esto tal cual si a lo mejor lo crearlo imaginaros que estamos haciendo una versión sistemática sobre este tema y quiero eso como digo siempre las revisiones sistemáticas lo que nos piden es que haya una a ver si se me ha dado un punto aquí simplemente podríamos copiarlo así tal cual con la estrategia de búsqueda pero supongo con la revisión sistemática para que quede bien reflejado debe debe ser debe reflejar lo que cuál es la estrategia que habéis empleado ¿no? pues fijaros así simplemente copiando aquí ya la información que me está dando ¿vale? eso ya dependiendo de cada uno pues lo elaboreis de una manera o otra pues aquí como veis veis la estrategia de búsqueda ampliada y eso los diferentes pasos que hemos primero buscamos ser sobre el tema luego le dijimos que también me lo buscasen pero que se estén centrados en China y luego le dijimos que como había mucho que solo nos busque la palabra en título y ya para para terminar le queremos decir que solo nos busquen los países en los que han trabajado investigadores españoles y eso de los mil resultados que salían en un principio solo 6 solo aparecen 6 esto eso pongo como ejemplo para cómo ir desfilando búsquedas y ver eso a lo mejor imaginaros mi tema de investigación así puede identificar si mi tema de investigación es muy trabajado en un área temática ¿o no? ¿vale? o a lo mejor no se ha trabajado nada sobre eso y ahí ya se pegaríamos daríamos el pelotazo ¿vale? eso sobre todo para identificar trabajos que puedan ser muy similares al nuestro o no esto así a simple vida más o menos eso sé que es muy rápido este curso son muchos términos normalmente eso como decía al principio Daniel este tipo de cursos los haremos más relajado en un ambiente más más familiar ¿no? con alumnos cara a cara entonces pues y más tiempo ¿no? no tan rápido entonces alguna cosa a lo mejor se puede quedar en el tintero pero vamos a intentar eso si tiene alguna duda poderla solucionar y eso a simple vía de vista pues prácticamente esto era lo que os quería enseñar el siguiente paso que es lo que veremos en la siguiente sesión que yo daré que será el de Mendeley pues allí lo que vamos a tratar es esta referencia bibliográfica una vez que hemos realizado la búsqueda como gestionarla en el gestor de referencia bibliográfica Mendeley que como eso que como ya no nos enseñó en su día Javi Cantón va a ser una sesión pues muy muy parecida porque son unos unos gestores de referencia por así decirlo muy similares entonces más o menos tienen la misma el mismo uso ¿vale? en principio eso es más o menos lo que os quería enseñar eso sé que eso es una sesión muy corta y aquí intentado comentar rápidamente la importancia de utilizar eso que tengáis en mente sobre todo los operadores booleanos ¿vale? existe multitud de operadores como en guía pero sobre todo eso el or el and y el not eso tenerlo siempre presente las comillas que dice que aunque no ha salido parece cuando lo hemos realizado la base de datos de par no ha salido muy bien pero luego lo hemos visto en Google ¿vale? y veis y habéis visto el potencial de las comillas que eso puede ser para hacer una primera aproximación viene genial ¿vale? entonces eso espero que si tenéis alguna duda no he podido mirar el chat durante la sesión de todas maneras eso como tenemos Telegram cualquier duda que tengáis escribid y aquí dicen ahora mismo si recomiendo Mendeley yo como es indiferente que sea es indiferente Mendeley o Zotero para la humanidad para el área que sea yo el que os digo es normalmente el que utilizo la Zotero porque es más amigable es más intuitivo a la hora de utilizar pero eso da igual el área que al área que os enfrentéis ¿vale? pero de todas maneras eso cuando lleguemos a la sesión de Mendeley os voy a poner si queréis un un ejemplo de cómo poder utilizar un ¿vale? la potencialidad de cada uno ¿de acuerdo? eso cualquier duda que tengáis la podéis ir a Intelerar intentaremos resolverla y ya tenemos aquí a Dani ¿vale? que nos quiere echar oye muchas gracias Rubén muchas gracias nada pues bueno ir resolviendo las dudas yo creo que habrá bastantes dudas las podéis resolviendo por el chat de Telegram ¿no? y ya está muchísimas gracias por participar nos vemos la semana que viene ¿no? de acuerdo eso y si alguna se nos ocurre cualquier cursito a lo mejor que podamos ¿no? de cómo publicar ¿no? en revistas científicas a lo mejor le vendría bien también sí, ya vamos viendo tengo que tengo que terminar la planificación de la de la semana que viene ya está casi lista la de la siguiente y nos vemos ¿vale? vale bueno pues gracias muchas gracias chicos y chicas y si hay cualquier duda intentaré resolverlo en Telegram ¿vale? un abrazo venga hasta luego hasta luego un abrazo un abrazo